¿Cómo se forma el pasado simple? Sujeto, más verbo, más edé, o la segunda columna, si es irregular, y ya está. Si es negativa, sujeto, más didé, más el verbo limpio, ¿eh? El pasado lo señala el did. Y la interrogativa es la auxiliar, más el sujeto, más el verbo. Ahora, el pasado continuo. Es el sujeto, más was, o were, más el verbo con ing, ¿vale? En negativa, es exactamente igual que el presente continuo, pero se sustituye el sujeto, el is, o el are, o el am, por was, o were. Y en interrogativa se le da la vuelta. Was, were, más el sujeto, más el verbo con ing. ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? ¿Cómo se contraponen? Pues hay una oración que se pueden contraponer. I was having a bath, me estaba dando un baño, eso quiere decir que hay profes que le gusta mucho hacer una línea de tiempo. ¿Nunca has hecho una línea de tiempo? ¿Va a explicar un verbo? Pues en una línea de tiempo se representa el presente. Y el pasado continuo quiere decir que estabas haciendo algo durante un tiempo del pasado, ¿vale? Entonces pones un intervalo, que es un tiempo del pasado en que estás haciendo algo. En este caso, darte un baño. ¿Vale? Y el pasado simple interrumpe el baño que te estás dando. Aquí se usa el pasado simple. Me estaba dando usando cuando alguien, cuando somebody, knocked at the door. Me estaba dando usando cuando alguien pegó a la puerta. ¿Vale? Es igual en español. Me estaba dando usando y alguien pegó. Pasado simple. ¿Lo veis o no? ¿Hm? Fácil, ¿no? ¿Cómo? No. Es más fácil porque solo o es uno o es otro. ¿Hm? Para mí es más fácil. Yesterday I bought Acá. Ayer me compré un cose. Está algo que ya ha terminado. Paso allí y ya está. Y comprar un cose no es algo que puede durar mucho el tiempo. Te lo compras y ya está. Nos va a estar tres horas comprando un cose. ¿O sí? No. Es algo puntual. Sin embargo, estudiar es algo que se... Que se tarda mucho tiempo. Menos Gonzalo que se lo lee una vez y se cree que se lo sabe. ¿Sí o no? Pues antes me has dicho que te lo sabía y no te lo sabía. Estudiar es un proceso. Estudiar no... Me lo leo. Ya estudiar, ya me lo sé. ¿Eh, Rafa? ¿Me estás escuchando o no? ¿Eh? Rafa. Rafa, te estoy hablando. Cuando te hablo, me gustaría que me contestaras. ¿Eh? ¿Entiendes cuando te digo que estudias un proceso? Que dura un tiempo. Y que cuanto más tiempo estés estudiando, mejor te lo vas a saber. Y cuanto más tiempo practiques, más rápido lo vas a hacer. Es como correr o hacer abdominales o cualquier cosa. Cuanto más tiempo lo haces, mejor lo haces. Y cuanto más tiempo lo haces, mejor lo haces. Rafa, te estoy hablando. ¿Podrías mirarme, por favor? Rafa, te estoy hablando. ¿Podrías mirarme cuando te hablo? Gracias. Estudiar es un proceso. No es. Me lo leo, ya me lo sé. Voy al examen, suspendo o me quedan cuatro. Y ya está. Entonces no estás estudiando bien. Porque tú te crees que estudiar es leerlo y se acabó. Y no es así. ¿Vale? No es así. Y vas a fallar. Es un proceso y como los humanos aprendemos, aprendemos fallando. ¿Vale? Javi, no quiero que hables con nadie cuando vienes aquí. ¿Vale? Tú vienes aquí a trabajar. No vienes aquí a hablar con Ainhoa de nada. Y menos si no estás relacionado con lo que estás estudiando. Menos más. Es un proceso en el que vas a fallar. Pero el fallo te enseña cómo no lo tienes que hacer. Lo que no puedes hacer, no hacerlo. Leértelo una vez y crees que estás estudiando. Eso no es estudiar. Eso es hacer como que estudias. Justificarte a ti mismo como que estudias. Y luego llorar cuando te quedan cuatro. Eso no es estudiar. Estudiar es un proceso. Es difícil. Porque si no, no merecería la pena. Y que te mejora como persona. Igual que correr, igual que otras muchas cosas. ¿Vale? Es un proceso. Tarda un tiempo. ¿Cómo? Yo estaba estudiando. Bueno, también puedes decir. What were you doing? ¿Qué estuviste haciendo? Yo estuve estudiando. ¿Vale? ¿Vale? Se distingue porque una cosa es algo puntual. Y la otra dura el tiempo. Hay una silla y os podéis poner a trabajar. Y os podéis ir allí y poner a estudiar. Venga, ya. 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 La otra dura la 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 dura